De nueva cuenta, habitantes del municipio de San Pedro Garza García acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención del gobernador Samuel García en el proyecto de una ciclovía que se construye sobre la avenida Alfonso Reyes. Voy a entregar este oficio. Por segunda ocasión, vecinos de San Pedro que desean que se modifique el proyecto vía libre, acudieron a Palacio de Gobierno para pedir la intervención del gobernador Samuel García. Y es que los inconformes señalan que el alcalde Miguel Treviño no ha escuchado sus peticiones. Venimos a entregar un escrito que ya le hemos entregado el día 18 de noviembre, es decir, hace más de dos meses, para poder reunirnos con él y platicar sobre el tema de la vía libre que nos tiene bastante consternados a los vecinos aquí del municipio de San Pedro. Hemos entregado escritos con más de 250 firmas, no tenemos respuesta. Los inconformes piden que el proyecto sea modificado para que todos los ciudadanos puedan desplazarse sin complicaciones. La vía libre no cumple con los reglamentos mínimos que debería tener, es decir, que mida 1.5 metros de ancho en lo que están construyendo y también consideremos que las banquetas tampoco cumplen con el mínimo estándar que incluso el Cabildo aprobó. Además piden los dejen participar en las sesiones del llamado Observatorio Ciudadano, donde se toman decisiones sobre el tema. El proyecto consta de una ciclovía sobre la avenida Alfonso Reyes en el municipio de San Pedro, y aunque su construcción avanza, con ella también el rechazo de los vecinos de la zona. Con imágenes de Caleb Rivera, Daniela Aburto, Noticieros Televisa.